¡Hola, hola! Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron todos? Espero que hayan amanecido de maravilla, súper bien. Aquí amaneció el día precioso y yo pues feliz y contenta de estar otro día aquí con ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todos sus mensajes, sus comentarios. De verdad que nos llenan de mucha alegría y pues nos dan fuerzas para seguir adelante, para no cansarnos con tantas bendiciones. Y de verdad es lo mismo de nosotros para ustedes, les mandamos muchísimas, muchísimas bendiciones. Y como ven acá traigo mis pelos, ahorita me voy a poner a pintar a los gabinetes que están de dentro, de afuera ya están pintados, pero de adentro para acomodar todo. Porque están bien maltratados, muy feos y no quiero acomodar mis cosas así. Y los voy a limpiar bien por dentro, le voy a dar una pintadita. Ya tengo todo ahí, andaba en el garage, como el Spiderman, subiéndome a las cajas, viendo dónde estaban las cosas que ocupaba, de cuándo pinto, de cuándo hago mis manualidades. Bueno, hasta que las encontré, hasta calor me dio. Y este, ya tengo ahí todo. También quiero lavar estos baños, bien lavaditos. El otro día le di una media lavadita a la regadera, al baño, a la taza y eso, pero me falta todo este de este lado. Y ya les digo, así que, ay Dios santo, qué de trabajo. Pero aquí seguimos echándole ganas a la vida y a los días, aprovechando. Y bueno, gracias a Dios que los niños pues tienen sus clases desde casa. Así que estoy como más cómoda, más a gusto y no tengo que estar saliendo, corre para allá, corre para acá. Y bueno, pues entonces ahorita las veo. Los veo. Pero aquí ando preparando el desayuno. Ve como uno pueda. Vean qué rico quedó el desayuno. Un cafecito. Y provechito. Bueno, estos son los que voy a pintar, pero nada más lo de aquí de abajo. Como la tablita. Como la tablita para poder acomodar así las cosas. Y de abajo también, porque está como muy maltratado, vean. Entonces eso es lo que quiero pintar nada más. ¡Gracias! 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 aquí va este lado y vean como estaba así entonces ahí ahorita le voy a limpiar voy a limpiar todo y a darle, aquí le falta una segunda pasada pero ya que se seque bien para que agarre la pintura porque si no nada más se está meneando para allá y para acá y no, no se pinta bien entonces a darle a este lado ¡Suscríbete al canal! 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 así va quedando ya no se mira tan mal está fresca la pintura te voy a limpiar ahora acá abajo y a pintar Bueno, vean como están los gabinetes de este lado Por dentro, así que bueno Vamos a darle su manita de gato Para poder acomodar todo eso ¡Ay! Vean a la pezuña ¡Ay, ay, ay! Estás bien contenta, pezuñilla Bueno, primero le voy a echar este El laizo Y vámonos, vámonos recio Y ya lo voy a limpiar Es madera natural Así que Va a consumir mucha pintura Pero no quiero como que se vea así todo feo Y ya lo voy a limpiar Muchachas, buenas tardes Venimos aquí a Target A comprar unas cosas Que ocupamos en la casa Aquí tengo la lista También trae ahí la lista Para llenar la mascarilla La mascarilla Y pues vámonos Estos también están bonitos Son diferentes Andamos buscando A un... Ocupo una cortina Para el cuarto donde... Para el baño que está ahí Donde en el pasillo de Angie Peque ¿Estos? Eh Mmm... No, otros que estén Más diferentes Se miran como los otros que tenemos Oh, esos son como los que tenemos También hay... Aquí el estilo está bonito No, miro otros Cortina Oh, esa es como la que tengo Eh Ay, ese está bonito Este, mira Ese está padre, ¿verdad? Esa Ese está padre Uno o dos No, nomás uno Y... Y este, mira Y este para los cepillos Oh, también está este, mire También trae los cepillos ¿Cuál está mejor? Este es de como... Ay, está bien pesado ¿Cuál está más bonito? Este está más padre, ¿no? Ya Entonces hay que cambiarlo Luego tener... Esto para como los bars No ¿De la cara? No, compré otra cosa Eso los hace feos Esos dos están bien Y están más económicos Pero he empezado Uh-huh Y ese para los cepillos Porque ahí si no hay gabinete O esas blusitas Cinco dólares Me gusta la azul Está bien bonita Uh-huh De la roja Pero no que no la querías abierta, ¿eh? No sé si está bien abierta No, si está bien abierta La dejamos Ay, cuando volvamos a ver A ver, una cortina Que vaya con todo Ok, hay una Ocupamos dos Pero ya tengo una Entonces solo una No, la blanca combina mejor Ese está bonito ¿Ese? Ese está bonito A ver Oye, ahí Uh-huh Ese está padre Porque esa está muy sencillita Muy transparente Y esa se ve muy gruesa Ok, vamos Uy, estos también Mira, están siete dólares Oh, pero son de Plástico Ocupamos un Una cosita Así como para el baño De Ay, vean Qué bonito papel No, allá hay En la casa de ese Ocupamos ¿Sabes de cuál? De los que van dentro Del baño Yo no sé Para poner el shampoo Y eso Y no esté en el piso Sí, una amiga ¿Sabes lo que encontré, chicas? Los traigo en la guis Son unos Dinosaurios de pollo Y bueno, ya Traemos No, nomás Agárrenle una Porque no tenemos ahorita Dónde guardar Tanto tiliche Bueno, ahorita Lo ponemos en su lugar Bueno Es que no tenemos Dónde poner tanta cosa No tenemos a la cena aún Oya Lo que se necesita Nada más Voy a Agarrar Unas cebollas Una cebolla Una cebolla Ay Dios Ya traemos Antilichero Hola Ahorita vamos A tomar a las cosas Unas cebollas Unas cebollas Ya trajeron el piso ¿Y ya lo viste? Sí, mija Se me ayudó El vuelvo Mira, Josecín Qué fuerte Ay, Peque Es este color Impermeable 24 horas Resiste el agua Vean José José va a hacer La campana La campana Navideña Va a empezar a hacer La campana De la cocina Y ahí ya pusieron El case Alrededor De la De eso Ahí va a ir La virgencita Y afuera Hay unas puertas Bueno Mientras Voy a Va a estar chiquitilla ¿Verdad? Por eso es Exagerable Tantito Con la madera Que se ve Hasta la vida Ya veo el diseño Ya veo el diseño Ay, mira Ay, ándale Ya andas azotando Por ir modelando Adiós Okay I can't focus ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mira, mi traje de estas cosas que ya hacen bonito suerte! ¡Guau! ¡Eso, maquinita! ¡Guau! ¡Gracias! Compré esta carrita que caliente el agua porque a veces ocupamos agua caliente y pues con el comal no, o tarda mucho en calentarse, así que esta es más fácil. Y la voy a calar, a ver aquí, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal sirve? Ya les dejo saber. ¡Vean muchachas! ¡Sí sirve! ¡Sí sirve! Cuando hierve, se apaga. ¡Guau! Está caliente. ¡Guau! Yo no sabía que esto servía tan rápido. ¿Verdad? ¡Guau! ¡Ay! ¡Aquí era que bonita! ¡Ay! ¡Señor carpintero! entre mis brazos eso es para asegurarse que quede al nivel, ¿verdad? que curiosidad ahí va a ir la campana no se nos vaya a caer en la cabeza ay, que bonita que bonita va a quedar mi tesoro ¿qué? ve dicen las muchachas que deberías de hacer un programa de YouTube poniendo todo lo que haces y mostrando paso a paso y enseñando todo el show bueno, no enseñando todo el show pero tu trabajo ¿cómo ves? no voy a pensar que lo voy a pensar va quedando bien bonito y acá y vean acá Alejandro lo que está haciendo poniendo ¿cómo se llama ese bordo? ¿cuál? para las escaleras este, ¿verdad? para las escaleras y así va el coche ¿qué tal, mi hijo? ¿qué tal? ahí va, ahí va ¿qué tal el muchachón? ¿qué tal el muchachón? no sabe el muñeco pero diabólico el muñeco diabólico el muñeco diabólico ¿verdad? es que se concentra y no sabe ¿cómo se me bloquea? se bloquea si le estoy a mi llame se bloquea el sistema ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Hace como un triángulo. Hace la forma de la campana, güey. Vean qué bonito está quedando. Están quedando lo de las escaleras. Muy bonito. Aquí todo le falta, mira. Todo el alrededor. Y la madera ya nomás va arriba. Pero todo eso lo van a pintar blanco, todo eso. Sí. Entonces ya se van a ver las escaleras bonitas. Se van a ver blanquitas. No la carpeta que tenía. Con el piso de madera. Y aquí le vamos a poner el piso de madera tarde. Va a quedar bien bonito. Sí, se ve bien padrísimo lo de arriba. Bien, Luis.